Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a Paper Mario de Origami King, esta nueva aventura para Nintendo Switch. En nuestra aventura hoy tenemos a Mario y Luigi, a secar. No eres genial hermano, otra vez juntos y camino del festival. ¿Qué ponía en la invitación? Algo de la feria de origami, ¿no? Me pregunto cómo será. Y qué ganas tengo de volver a ver a la princesa Peach, hace ya un tiempo que no sé nada de ella. Es el car de Luigi, ¿eh? El verde. Ya estamos en la Villatua, y ahí está el castillo de Peach. Esta vez, no hay nadie. Está desierto esto. Pero, ¿dónde se ha metido todo el mundo? No nos habremos equivocado, ¿no? Mario, a ver qué dice la invitación. ¿Cuándo se supone que era? Pasad por la feria de origami de la fabulosa Villatua. Fecha, XX, 5-5-6-6-6-6. Pues hemos ido justo a tiempo, ¿no? ¿Crees que aún no se estarán preparados? Vayamos a ver el castillo, igual hay alguien dentro, ¿no? Todavía está más rollo todo vacío, ¿no? Eh, un agujero. Se van a caer. Pues nada, aquí estamos, en el castillo de Peach. Voy a porcar yo mismo. Que así me ahorro la propina. Es el bello. Ya está. A partir de aquí comenzaremos seguro a manejar a Mario. Ah, ha vuelto. Anda, si me has esperado, gracias, hermano. Pues venga, vamos a ver a la princesa. Vámona. No me voy a volver atrás, supongo. Eh, ¿a dónde vas, hermano? El castillo está ahí, al otro lado. Estos son los objetos. Ahí están, al punto de vida. Está chulo. Vaya, qué vacío está esto. Ni siquiera se ven los Toads del comité de bienvenida. Oh, no, me he dejado el regalo del maletero. Voy corriendo a buscarlo. Ya está, lo hemos liado. Esto no me gusta un pelo. ¿Cómo voy a salir si la puerta está cerrada con llave? No te preocupes, hermano. Sé lo que hay que hacer en estos casos. Llama a Mario. Vaya, qué despiste. Bueno, pues voy a respirar hondo y a buscar la llave de la puerta. Eso es lo que harías tú. Cuando veas a la princesa Peach, dile que volveré enseguida. Hasta luego. Ahora sí, estamos solos. Como mola, sal de atrás. Está muy guapo, eh. Vamos a ver. El hall. Ese pasillo nunca lo vemos en el Mario 64. Siempre salimos directamente aquí al hall del castillo. Mario, ¿eres tú? ¿Qué le ha pasado? Se ha transformado ya el origami. Qué alegría verte. Dime una cosa. ¿Verdad que te gustaría que el reino champiñón se replegara y luego se desplegara con una nueva y gloriosa forma? Si Dios sí que pasa, lo normal es decir no, vamos. No. ¿Y qué me dices de los Toads? ¿Te gustaría silenciarlos para siempre? No. Ya veo. Una última cosa. ¿Vas a plegarte y unirte a mi causa? No. Poco importa. Tus respuestas solo son papel mojado. Adiós. De ahí los prisioneros. ¡Mario! ¿Cómo te gusta entrar a lo grande, eh? ¿Tú también has venido a la feria de origami? Me encanta que nos haga esperar las mazmorras. Le da un toque de misterio a la feria. Oye, ¿has visto al Almogouser? Por casualidad. Me extraña que no esté por aquí. Él no es de esos que se dejan colgados a los osacuaces en un evento público. No me lo puedo creer. De verdad eres Mario. Soy un gran admirador. Tú. De tus combates. Siempre he querido luchar contra ti. Contra ti. Me muero de la emoción. Acabo de ver a la princesa Peach y ahora estoy hablando con Mario. Aunque para serte sincera, la princesa no es como la imaginaba. Pensaba que sería más auténtica. Uh, estos se han transformado ya. Pasad por aquí. Por fin, vamos a ver ahora. Ojalá sea un toad. Debería que fuera por saludar a un toad. Tú no. Qué pena Mario. Espero que no te hagan esperar mucho rato. Saludaré a los toads de tu parte. Está guapo, está muy guapo. Oye, ¿te llamas Mario? Necesito tu ayuda. Estoy atrapada en un lugar muy extraño. Estoy atrapada y estoy poniendo voz más. Está oscuro y noto mucha presión, como era un espacio interdimensional. No sé si deberé sentir miedo a la fascinación, pero creo que siento ambas cosas a la vez. Si no es mucha molestia, me gustaría que me sacases de aquí. ¿Habrá algún modo de ayudarme? Vale, tenemos que volernos un poco... Esto es lo que hemos visto más o menos en el trailer. Y en el gameplay que... Ah, un martillaje. ¡Martillo! Este es irreparable. Vale. Aquí. ¿Qué ha sido eso? ¿No estarás por casualidad encima de un círculo mágico? Si algo se ilumina a tus pies, buena señal. O eso creo, pero no sé qué tienes que hacer con él. ¿Por qué no pruebas a usarlo? Echa la imaginación. ¡Oh! Brazacos. Bien, esto promete. ¿Sientes algo especial en los brazos? He ido a hablar de ello. Son los brazos desplegables. Una antigua técnica de origami. Prueba a tantear a tu alrededor. Quizás me puedas ayudar a salir de este espacio interdimensional. Si no puedes controlar a... O centrar los brazos pulsa R para que vuelvan a su posición inicial. Vale. Esto lo movemos con el mando. Más a la izquierda. Ahí. ¡Ah! ¡Joder! Por fin, me voy a ser libre. Ha sido una experiencia interdimensional más extraña de mi vida. Vaya, era una simple pared. ¡Qué chasco! ¡Uy! Al fin te veo la cara, Mario. Yo me llamo Livia. Supongo que tendrás muchas preguntas, especialmente sobre cómo llegué a este lugar. Pero ahora no tenemos tiempo. Será mejor que encontremos la forma de salir de aquí. Por cierto, ¿te importa si me pliego y me meto en tu bolsillo? No soy muy rápida, que digamos. Algo, chaca. Creo que acabo de tener una buena idea. No sé si siempre serán tan buenas, pero es un placer compartirlas contigo. Prueba pulsar X cuando quieras hablar conmigo. Intentaré ayudar. ¿Quién sabe? Quizá sirva para que nos practicamos mejor y formemos un buen equipo, ¿verdad? Vamos. Ajá, está. Comprobando que sea seguro. A ver, deja que me ubique. Si estoy seguro de que estamos en las mazmorras del castillo. Todas las mazmorras huelen igual, o eso creo. Vale, esta es la puerta que... Supongo que esta es por donde venía, ¿no? Ahora en la otra sala. ¡Alto! ¡Es una orden! Maldito sea, ese es el Bowser. ¿Sabes quién soy yo? ¿El Bowser? ¡Ah, lo han plegado! ¡Soltad a mi secuazo ahora mismo, bellacos! ¡Es una orden! Se va el Copa Tropa. Lo transforman también. ¡Buah! ¡La han plegado ya! ¡Ah! ¡Es una plancha! ¡Los están transformando a todos! ¡A la bomba! ¡Es lo que están en la celda! ¿Qué has visto? Espero que nada malo. Ese era el último... Ahora solo queda... El del bigote. Vale, creo que tenemos tiempo para que te cuente quién eran esos tipos tan rígidos. Se trata de los secuaces plegados. Son bastante feliciosos. Así que será mejor evitarlos. Por cierto, ¿a qué se reflían con ese del último? ¿El último qué? Mis secuaces bestias inmundas. Me propagaréis todas juntas. En cuanto me saque las patas de las orejas. Pobre Bowser. Es una carta. Vamos a ver si podemos hacerlo. ¿Haremos equipo con Bowser? Estaría guapo, ¿eh? Estaría muy guapo. Mario. Mario, ¿tú también has venido a la feria de origami? Bueno, no importa eso ahora. ¿A qué estás esperando? Bájame de aquí inmediatamente. Incluso tú sabes que estas no son las formas de tratar a la realeza. Uy, ¿un miembro de la realeza? Es un honor conoceros, mi señor. Por vuestra comprensión, imagínate que procederéis de algún jano reino de las cabezas cuadradas. ¿Qué cabezas cuadradas? Ni qué cocho cuartos. Para tu información también tengo un cuerpo. ¿Y fornido? Lo que ocurre es que estos cretines plegados me han doblado de forma indecorosa. Pero me han pasado cosas peores, la verdad. El caso es que soy el gran rey Bowser. Exijo ser librado y desdoblado. Ipso facto. Escúchame, Mario. Dile a tu amiguita flotante que se calle y bájame de aquí. Pero ya. Te lo ordeno. Yo haría lo mismo por ti. De hecho, tú necesitas tanto como yo a ti. Admítelo. Además, te contaré un secreto en cuanto me liberes. Nadie se resiste a un secreto. ¡Jua, jua, jua! No me dejes así. Hazlo de golpe. Quitando una tirita. Eso es. A ver si se va a quemar con la vela. ¿Pero qué demonios? Pensaba que me desbloquearía o algo. Bueno, no importa. Para el secreto que te prometí. Hay una salida secreta en esta misma sala. Los mindundis irreverentes han estado hablando de ella. Lo que no sé es dónde está exactamente. Si la encuentras rapidito, te concederé el excesor de acompañarme en mi digna retirada. Pues sí. Vamos a buscarla, Bowser. A ver, aquí no está. Qué lesión gracias por llevarme. Ah, no, no. Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado. Sí, tengo que buscarla. Ahí está, Bowser. Nos vamos. Los brazos. Ah, vale. Existe papel. ¿Ves? ¡Jua, jua, jua! ¿Qué eres tú sin mí? Vaya, le estás cogiendo el truco a lo de los brazos desesperables, eh. Vamos, vámonos, vámonos. Hay que nos transformar. Un punto de guardado. Guardando. Partida guardada. Eso significa que todo lo que hemos progresado hasta ahora en la aventura está a buen recaudo. Menos mal. Nos convendrá acostumbrarnos a guardar cada vez que veamos uno de estos bloques tan llamativos. Ahora, por cierto, en el menú encontrarás un montón de cosas sutiles. Cuando quieras abrirlo, pulsa a la cruceta. Si quieres probar las opciones. Si necesites ayuda, échale un ojo a la sección de la rueda del menú. Vale. Bueno, llevará a un buster así. Esto se podrá romper. No, esto no se podrá. Uf, recuesta al pobre. Ve más lento. ¿No ves que estoy andando de cara? Mira que desdoblarme así. Pagarán por lo que han hecho. Vaya si lo pagarán. Uf, por fin. Uf, uy, 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 uy. Que te corte la prendencia que me veas así. No debería estar tan plano, Mario. ¿Por qué no te pliegas y adoptas mi modo de ser? ¿No te imaginas lo que siente al existir con una dimensión más? No importa. Pronto lo sabes. Con que este famoso Mario, el héroe que tanto confía en la princesa Peach, ¿no? Eres justo el que buscaba plano colorido bien delineado. Perfecto para mis planes. Espero que entregues tu cuerpo al acaso voluntariamente. ¿O acaso tendríamos que obligarte? Eh... No. 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 se parecen a tus amigos de plano papel plano al final no he podido este era el del que quería conocer a los Toad, el pobre. Saludar a ningún Toad te vamos a doblegar, no pobre este no, este creía que fuera mi amigo el tutorial del combate. Yo supongo que es la primera vez que te enfrentas a un grupo de secuaces plegados, ¿verdad? Estos por los que han sido obligamizados y no hay manera de devolverlos a su forma original de papel plano Puede que por el cruel luchar contra ellos, pero si no lo hacemos intentará no origenizarte a ti Te ayudaría a atacar, pero con estos brazos diminutos no haría más que estorbar Me temo que te tocará hacer todo el trabajo duro, ánimo y suerte Alíneos bien ¿Te has fijado en el primer mensaje si encuentras la oleada si no estamos en la playa? Al fin, no habrá tiempo para preocuparse por eso de momento centrémonos en estos enemigos Mario Por cierto, ¿cómo ves? Vas a tener que combatir contra 4 ¿De dónde han salido los otros 3? Si das por atacarte a la vez te pueden llevar una buena tunda Tengo una buena idea Si lo aneas a todos a lo mejor puedes saltar sobre ellos en fila ¡Poink, poink! Están esos 3 y el otro Por suerte, gracias a estos anillos es posible mover a los enemigos y agruparlos a nuestro antojo Lo dejo en tus manos Usa L para elegir qué anillo quieres mover y pulsada para confirmar Ahora mismo solo hay un gomba que va por libre, intentemos moverlo en la casilla vacía con la marca con el círculo Ahora vuelve a ponerle para girar el anillo cuando la gomba esté alineada con los demás, vuelve a pulsada para determinar ¡Bien hecho! Estupendo, ahora tenemos a los 4 gombas en fila Por cierto, tu ataque se multiplicará por 1,5 si se muestra bien hecho Alineará a los enemigos Lo que quiere decir que causarás exactamente esto ¡Ay! Se me ha olvidado cómo multiplicar decimales En fin, lo que importa es que tus ataques causarán más daño Alinea siempre a los enemigos Venga, aplastarán esas gombas, que es un salto Tengo el martillo El martillo es cuando están los 4 juntos Dije botas y luego van a iniciar ataque ¡Ataque! ¡Turno de Mario! Vale, ese último ha sido perfecto Increíble ese famoso salto de Mario, no decepciona Has acabado con los 4 gombas de un solo ataque ¿Ves lo que quería decir? Mereza la pena alinear a los enemigos Última oleada Ahora salen Shaikai No, más ecuaces plegados Imagino que algunos combates tendrán oleadas de enemigos Anda, acabo de pillar como que salió la oleada Al principio del combate Si se anuncia la última oleada Querrá decir que la última tanda de enemigos Ya queda menos Bien, estos ecuaces tienen una formación algo distinta Enseñales que tal manejas el martillo Mario Pues lo mismo El martillo golpea con fuerza Con forma de una más corta y ancha Vale, de 4 Al ser el martillo alcanzas la casilla marcada con círculo Sería estupendo si logras alinear esos 4 secos desplegados Girando los anillos Tienes que hacer lo mismo que antes Ya el martillazo ya Catapum Los has dejado planchados nada más con un buen martillazo contra los enemigos Catapum Eso sí, para que seas eficaz debes alinearlos bien El salto y el martillazo tienen formas concretas de alinear a los enemigos Y aprovechar el ataque al máximo A partir de ahora tan presente La distribución de tus enemigos ha considerado tu estrategia ¿Vale? Mucha suerte Joder, 198 monedas nos han dado 492 Te felicito, has vencido en combate contra unos gombas Los enemigos mortíferos de este reino ¿Y ahora qué? Pues supongo que no tiene sentido mantener esta farsa por más tiempo Va a demostrar su auténtica cara Ahí está ¡Hermano! No puede ser, quería creer que no eras tú ¿Cuántas veces te has pedido que te lo dejaras? Detente, por favor No he visto lo que ha dicho Bowser Esto es lo que debería haberse quedado en la pared donde te metí Sin molestar a nadie Solo te daré un consejo No te interpongas en mi camino O te tiraré al contenedor de reciclaje Ah, por cierto Yo no soy tu hermano, Oli Ahora soy el rey, Oli Cuando acabe con ellos Todos estos toads quedarán más que pegados Y esos blandengues secuaces de Bowser Se doblegarán a mis órdenes Para servirme como soldados Voy a aplicar y doblar a mi antojo todo el mundo de papel Para transformarlo en el reino origami Allá va, eh Oh, nos ha salvado el Bowser Qué grande, nos ha salvado ¿Y Luigi? ¿Dónde está Luigi? Dijeron el último también, eh Cuando hablaban de Mario Muy bien No, no, no. No, 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 no. No, no, no. El confeti. Este confeti ha caído... ...arriba del castillo. Si no, no puedo usar los brazos desplegables. Vaya, ¿de dónde está Lidia? El martillo sí lo tengo. Las flores dan papelillas. Pero todavía no lo recogemos, así que todavía no... No, no, no interesa. ¿Y aquí qué? ¿Qué hago? El martillo. Bueno, esto será para tumbar el tronco. Claro, ¿dónde está Lidia? Mejor que hay de algún árbol, ¿no? Voy yo. Has que saltar. No puedo ir a ningún lado. Perdón. 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 ¿Qué más he hecho aquí? Ah, por aquí. Ya me he liado. ¡Cuidado! Ya no puedes flotar como yo. Deberías mirarte dónde pisas. ¿Ves ese agujero en el suelo? No creía que te gustara verlo desde dentro. Tienes que haber algún modo de arreglarlo, ¿no? Mmm. He tenido una idea. Mira. Bolsa de confeti vacía. ¿Te has fijado en esos coloridos trozos de papel que cayeron en el árbol? Era confeti. Por aquí todo está hecho de papel, así que todo trocito de confeti es también como un trocito de nuestro mundo. Por eso creo que si vas juntando suficiente la bolsa y echas el agujero podrás solucionar el problema. Vale, la bolsita está vacía. ¿Ves ese es el parpadeo de manera insistente? Por eso es que te indica que cuando el confeti tienes en una bolsa. Yo diría que por aquí puedes usar tu martir para conseguir confeti y las flores, hierbas y cárpoles. Y cuando termines me temo que tendrás las de cazarme. De nuevo, lo siento. Esa se olivia, ¿no? Que no me dice eso. Bueno, la recogemos tal cual. Vale. Ah, está a tope. Oye, madre, tienes suficiente confeti. Ahora acércate al agujero con mucho cuidado. Genial, ahora solo tienes que acercarte más y ya se fuera tan oscuro. Cuando estés listo, pulsa R. Vale. Esto es mi interpretación. En realidad no hace falta digitar, pero sí me parece más divertido. Ahora está. Hasta que se limpia. Parece que haya funcionado. Y esta vez ha sido bien. Seguro que funcionará también cuando encuentres más agujeros por ahí. Llámame a optimista. Un montón de monedas. Ahí está. Qué vergüenza. Espero no pasar a la historia con esta postura tan indigna. Igual puedes ayudarme a sacar de ahí la cabeza. Vamos. Olivia. Ahí está. Muchísimas gracias. ¿Tú sabes dónde estamos? No hay nadie que preguntarle. Eso podría ser un problema. Es una oportunidad para explorar la zona, ¿verdad? No olvides que puedes pulsar X cuando necesitas un consejo. Ahora hay lo que pueda para tratarte de ayudarte. Vamos a volver a donde estaba el árbol aquí. Necesitamos a ella para... Por esto. Vamos a coger primero el confeti este de aquí. Cogemos confeti. Le damos la bolsa. Espero que la bolsa de confeti sea bastante grande. Porque el problema puede ser que tengas que estar quedada... El verde no sé si es súper rara más. Vaya, ¿qué hace esto aquí? Mala señal. Es una prueba de que mi hermano está cambiando el mundo. No hace un susto. ¡Ay! Ya la he liado, ¿ves? La he liado. Me he olvidado. Venga. Para abajo. Vi a laUNGEE. Es muy grande. Minimixit. Vaya que yendo. El simple. Hay algo muy complicado que... ...hue algo que hizo. Pues sí, practiquísimo. Oh, por ahí no es. Perdón. Perdón. Vale. ¿Has visto que hay unas majestuosas? Podrías quedarme mirándolas todo el día, no son tan... Ah, ¿qué es eso? Es lo que queda del castillo de Peach, ¿no? Vi que las serpentinas de mi hermano rodeaban y se las llevaban a las bolandas. Y desaparecieron sin dejar rastro. Nada, si está ahí mismo. ¿Lo veis? Allí en lo alto de aquella montaña rodeado de serpentinas. Puede que mi hermano esté allí con la princesa Peach. Sí, creo que anda maquinando algo. Te detendré, hermano mío. Cumpliré mi deber como buena hermana. Ah, y hablando de hermanos. He visto una gorra verde precipitarse en el suelo desde el castillo. Lo siento. ¿Era pariente de tu gorra? Lo sabía. Eso es más grave de lo que pensaba. Deberíamos ir a buscarla antes de que le pase algo peor. Ah, y también tenemos que buscar a tu hermano. Espero que esté bien. Vamos a buscar a Luigi. Bueno, vamos aprovechando el punto de guardado este de aquí. Lo vamos a dejar aquí en el primer capítulo de Paper Mario de Origami King. Y en el siguiente continuamos y esperemos encontrar a Luigi. Estamos en el bosque del murmullo, de los murmullos. Pues lo dejamos aquí justo. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis darle like, suscribiros y os espero en el próximo continuando la aventura de Mario. ¡Hasta pronto! Música